A la luz de las velas, Leonel García llenó de romanticismo la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander con su tour trío acústico. El cantautor compartió una velada íntima con el público y agradeció volver a los escenarios tras la pandemia. No sabíamos ni veíamos cuándo iba a volver esto, simplemente estábamos resignados a esperar. Y volver a pisar el escenario se siente como un sueño, se siente como una segunda oportunidad en la vida. Como decir, esto ya lo estaba haciendo, lo estaba disfrutando, lo estaba amando, pero ahora que lo puedo hacer de nuevo lo voy a amar más y lo voy a disfrutar más y lo voy a agradecer más porque es una segunda chance. Y creo que en general los artistas estamos muy entusiasmados y tratando de ofrecerle algo todavía mejor a la gente de lo que le estábamos ofreciendo antes. Nominado en nueve ocasiones al Grammy y ganador de tres estatuillas, García saltó a la fama en 2002 con el dueto Sin Bandera. Durante casi dos horas, cerca de 1.800 personas corearon sus más grandes éxitos, como que lloro, suelta mi mano, eras tú, sirena, te vi venir y para empezar. Lionel, quien ha compuesto canciones para artistas como Alejandro Fernández, Thalía, Gloria Trevi y Hash, por mencionar algunos, habló sobre su faceta de solista. De presentarme como solista es otra vez volver a esta era donde yo era cantautor, antes de Sin Bandera, donde yo componía mis propias canciones, donde yo las cantaba. Y es mostrarle a la gente cómo empecé y mi esencia, mi esencia como alguien que ama escribir y cantar sus propias canciones, que estoy muy influenciado de muchos tipos de compositores, de folk y de muchas otras formas de hacer música. Creo que la gente se ha dado cuenta de la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra. Creo que sí se han dado cuenta de que tanto emocional como visualmente es muy distinto ir a un show mío que a uno de Sin Bandera. Y eso también me emociona porque te sientes que eres un artista que puede tener dos diferentes facetas y hacerlas bien las dos. Además, afirmó que su presentación en La Perla Tapatía fue uno de esos shows que se quedan en la vida para siempre. La próxima semana, el compositor continuará su gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami, Nueva York, Dallas, San Antonio y McAllen. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.